...comentario en fe Mira mi timba que bien se ve Ven, tírate una foto Que etiqueta la alma Que le ponga comentario en fe Hay un comentario por ahí Están diciendo que mi timba no suena Que se que le hablo Que si que se yo Que si se pego no se pego Algunos dicen que sí Algunos dicen que no Y con la gracia de ori Oh, funcionó Mira mi timba que bien se ve Ven, tírate una foto Mi son, tiene un buen coro Ok, super, maintenant on va le voir au ralentis 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, duplique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Gracias.